Entonces, la sesión pasada estuvimos observando y pudimos observar que a veces nuestras observaciones pueden ser engañadas. Estamos sujetos a el filtro físico y biológico de nuestros sistemas de clases. Trabajamos la clase pasada con... Ok, aquí está. Observamos que podemos engañarnos nosotros mismos a interpretar lo que vemos de manera no cercana a la realidad. Eso se conoce como ilusiones de lo que vemos en la óptica. Además, vemos que como producto de la... debe ser como producto de la evolución, de alguna manera tenemos la facultad de reconocer cosas afines a nosotros, o familias para nosotros, o significativas para nosotros, como los rostros humanos. Y por eso vemos rostros humanos en la Luna, vemos rostros humanos en otras imágenes tomadas en los cuerpos celestes, en Marte, por ejemplo, la afamada cara de Marte. Ya en el grupo de Facebook del curso, ahí ya están las imágenes de dos tomadas ya con cámaras de mejor resolución, de dos misiones norteamericanas. Si acceden ahorita al grupo de Facebook, yo ahorita no lo encuentro. Es que tenemos como imagen de... Ah, ya lo encontré. Un gecko. ¿Por qué me he puesto yo un gecko como imagen del grupo de Facebook? ¿Conocen los geckos? ¿O las... cómo lo llaman también? ¿Chuponas en algunos lados? Les dicen a otros lados, cuijas. En Guerreo dicen cuijas. Chuponas es más bien en el Golfo de México. ¿Por qué hacen? Parece que van a dar besitos. ¿Cómo se ven? Vean la imagen. Vean la imagen. Vean la foto de portada. Ya está. ¿Cómo se ve? Es más, ¿qué le ves? Pues es como transparente. Se ve como transparente. Sí. Donde yo vivía le llamaban cantil y comían insectos. Son reptiles y son insectivos, son carnívoros. No. Ay, me va a comer. No. A menos que se hace un bicho, te va a comer. ¿Ok? Si quieren, guárdenla. Es una foto que tomen. ¿No te crees que tengo? Ahí. Están muy... Ampliamente distribuidas en el territorio nacional en zonas cálidas. Aquí en la Ciudad de México no hay. En Toluca tampoco hay. En la zona de los volcanes no hay. Mando no baja, por ejemplo, ya al valle de Cuernavaca y de ahí hacia el sur. O si atraviesan los volcanes y pasa la sierra de Puebla hacia... o la sierra más oriental, hacia Veracruz, ya uno. Tamaulipas, Tabasco. No se diga la península de Catán. Están ampliamente distribuidas. Y de entrada vemos que les llaman diferente en diferentes lugares. Ya vimos. Además de que son difíciles de observar, a menos si tienen una pared blanca como la que vi yo en la primera fotografía. Son difíciles de observar porque también vimos otro fenómeno que sería el fenómeno del mimetismo. Para eso les mostré yo una imagen que también ya la pueden bajar del grupo de Facebook, que es esta imagen. ¿Sí? Esta fotografía. ¿Ya la encontraron? ¿Sí? Veanla, amplíenla. ¿Ya vieron lo que es? ¿Sí les di la fotografía, no? ¿Sí? ¿Sí? Y en la fotografía que les digo, les di la fotocopia de la fotografía. Y en la fotocopia de la fotografía, ¿cómo se ve? Se alcanza a ver un poco mejor que la imagen a color. En la imagen a color no se aprecia muy bien lo que está, lo que es el objeto de la fotografía. Es en una playa del Golfo de México, en el norte de Veracruz. ¿Sí alcanzan a observar el objeto? ¿Qué es? Es un cantejo. Es un cantejo, es un cantejo fantasma. ¿Sí? Bajen la imagen y amplíenla. ¿Sí? El centro. Amplíen el centro. ¿Sí? 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 En la, de hecho, si me prestan una fotocopia, préstenme una fotocopia, en la fotocopia se presenta un poco mejor que hay alguna irregularidad en la imagen. O sea, no está homogéneo, esos puntos no están homogéneamente distribuidos. Hay una zona clara en esta región. Esa zona clara precisamente es una iluminación por parte de la luz ambiental en la foto, en el momento de la fotografía, de las, las, algunos apéndices, patas del cangrejo y parte del caparazón. ¿Bien? ¿Correcto? ¿Bien? 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 ¿Se acuerdan a apreciar el cangrejo? Es difícil apreciarlo debido al fenómeno llamado mimetismo. 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 ¿Es como el camuflaje o es una cosa? El camuflaje es el mimetismo artificial hecho por los humanos como la playera que traía yo a la clase pasada. Entonces, ¿sería incorrecto decir que Samadion usa camuflaje? No. Fue, desarrolló a partir de mutaciones y selección natural unas características miméticas que le permiten confundirse con el entorno. ¿Elgiste adaptarse o adaptación? Mi particular punto de vista es que dentro del paradigma de la teoría de la evolución por selección natural de Darwin y Wallace, el concepto de adaptación no debería ser válido. No deberíamos usarlo. Porque adaptar implica una intención de hacer un cambio. Y sin embargo, los organismos no cambian intencionalmente. El cómo son depende de su genoma, de la información bioquímica que está almacenada en el genoma, en los cromosomas, en los genes, en los cromosomas. Es el genotipo. ¿Qué da lugar a cómo va a ser el organismo? ¿Cómo se va a ver? ¿Qué forma va a tener? ¿Qué funciones va a poder realizar? ¿Si va a poder volar, caminar, rectar, nadar? ¿Si va a ser verde, amarillo, rojo, azul? ¿Si va a tener un color homogéneo o colores heterogéneos? Eso depende de la información genética que está en el genoma, en los genes. Y da lugar entonces a la apariencia que es el fenotipo. Y eso depende de lo que está escrito bioquímicamente en los genes. No depende de lo que el organismo decidió o no decidió. No depende de lo que quiera o necesite el organismo. Depende del azar de cómo las bases públicas y pirimídicas que forman los ácidos nucleicos, de lo que están hechos los genes, están acomodados. ¿En qué orden están? Y ese orden puede cambiar por fenómenos físicos o químicos. Y si hay un cambio en el orden de las bases públicas y pirimídicas, del ADN en particular, del ácido de subsidio monocleico, es el que forma los genes y los cromosomas, si hay un cambio, eso va a implicar, si hay un cambio en un genio, eso va a implicar un cambio en el genoma, en las instrucciones y por lo tanto va a implicar un cambio menor o mayor en la apariencia y funciones del organismo. Si ese cambio le facilita alimentarse, va a ser una ventaja. Y en el caso del, bueno yo había estado leyendo, porque cuando era niño iba a cazar camaleones y había leído que su camuflaje, como le he dicho, era con respecto a la temperatura, pero yo estaba en Pajaca y cuando estaba en la tierra se tornaba de un color de la tierra. O cuando estaba en hojas verdes se tornaba de color verde. Estaba en colores amarillos, amarillos. Entonces tomaba un aspecto... Sí. Parece que no depende necesariamente de la temperatura, parece que depende de la iluminación. ¿El estado de alma? No. No sé. No, sí lo sé. Honestamente no. Yo no sé. Yo no sé. Otros sí saben, yo no. Yo no lo sé todo. Hay algunas cosas que sé, que conozco, otras que no conozco y siempre me interesa conocer más, para ser menos ignorante. Todos somos ignorantes de algo. Lo importante es no ser tan tan ignorante. Y más importante es reconocer que uno es ignorante. Si uno reconoce que es ignorante, entonces puede dar el paso a ser menos ignorante. Nunca dejaremos de ser ignorantes, porque siempre ignoraremos algo. Oh, sí. Lo grave es no reconocerlo, porque entonces no tienes la posibilidad de cambiar y ser menos ignorante. ¿Bien? Entonces los necios son los que están peor. Bueno, parece que hay diferentes factores ambientales, físicos y químicos que son de los que depende la apariencia física del organismo, pero no cambia porque él lo decida. Es una consecuencia de cómo interactúa con el entorno en función de fenómenos físicos y químicos. No lo decide, y el camarón dice, ahora me voy a poner verde, ahora me voy a poner rojo, ahora me voy a poner acuados. No. Hace mucho de una caricatura de Warner Bros. que se pasaba con un camarón y iba pasando de escenario a escenario y cambiaba, hasta que de repente le ponen ahí un escenario totalmente difícil y se pone a llorar, pero no puede cambiar. Entonces, todos esos cambios en los organismos no son deseados ni voluntarios. Pero, por ejemplo, el cuerpo es como, bueno, eso no sale como un papel y también, pero él también es como que, como que tiene mucho a atender por lo que es su supervivencia, ¿verdad? Porque tiene muchos supervivencia, ¿verdad? Pero no es por voluntad. No lo dice, por decir que es por instinto a... Son, a ver, si tú te asustas, sin que nadie te lo diga. Típicamente, por ejemplo, cuando hay alguna sorpresa, alguna sorpresa que amenace a tu integridad física, aunque no te des cuenta, va a haber una respuesta química en tu organismo, que depende de la interacción física con el entorno. Y eso va a provocar, entonces, que la distribución de algunos compuestos químicos tuyos en tu organismo, neurotransmisores, actúen de una u otra manera, reaccionen química, bioquímicamente de una u otra manera. Y entonces, lo más probable es que tu presión arterial aumente, tu pulso cardíaco aumente, incluso la distribución del flujo sanguíneo cambie de zonas del cuerpo, se vaya preferentemente a las piernas, quizás a los brazos, y eso provoca que disminuya la irrigación sanguínea, por ejemplo, en el rostro, en la cabeza en general, y en el vientre. Al haber menos sangre, y el olor aparente de la piel depende de la irrigación sanguínea, al haber menos sangre, entonces, va a disminuir, si se llevan cuenta de la diferencia, es lo que no está flaco, se me ven bastante bien las arterias, sobre todo. También las vienes, si ven ahí, ¿sí? Vienen un montón de mangueras ahí, mangueras biológicas. Si lo pongo en esta posición, con la mano hacia abajo, se alcanzan a resaltar los vasos sanguíneos, vamos a decir. Si invierto la posición, cambia la apariencia. ¿Por qué? Porque la sangre es un fluido, es un líquido, y responde a fenómenos físicos, de los que vamos a hablar, la gravedad. Ya te adelantaste, pero está bien. Esto mismo sucede, al disminuir la irrigación sanguínea en la cabeza, entonces, se ponen paredes. En cambio, si aumenta la irrigación sanguínea, se ponen rojos, como cuando quieren hablar con la propia vez, con la chica que les gusta. Entonces, aumenta el ritmo sanguíneo, pero ahí, en lugar de ser a las piernas o a los brazos, a menos que les asuste a la chica, porque muy impresionante, tal vez. Entonces, el riego sanguíneo va a la cabeza, y entonces se ponen rojos como tomates. No, 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 no es malo ser penoso, es sanguíneo. Es bioquímico, es físico. Son respuestas fisiológicas a estímulos generalmente físicos externos. Ah, es el aumento de la arginina, ¿no? Aumenta el sistema... Son los sistemas muy complejos, y el curso es física biológica, la ventaja. La física es la disciplina más simple o menos compleja de las ciencias. ¿La física? La física. Es lo más fácil que hay. Es así que por eso los físicos dicen que no es cierto. Y entonces, desdeñan a todos los demás. Hay biólogos. Perdón. Y vamos a ir viendo a lo largo del curso como lo que digo, que ahorita podría parecer una hipótesis, tal vez sea una buena teoría. Por cierto, ¿qué es hipótesis? Es teoría. Es muy importante. Para terminar ya y cerrar la parte de la... ¿Cómo nos engañamos? Pues recuerden que desde hace muchos años, hace no sé cuánto, cientos por lo menos, los nativos de estas tierras del altiplano mexicano nos dejamos engañar cuando vemos a una... supuestamente una dama ahí acostada, dormida, y a... ¿cómo le llaman? Don Goyo, fumando. Como están en espacios abiertos, no está prohibido fumar. El problema es cuando... ¿Cómo entender que eso es una montaña? No es ninguna mujer dormida. ¿Cómo entender que eso es un volcán activo, no un señor llamado Gregorio, y que aunque veía bien con él, le importa un tepino, de hecho no le importa porque no tiene volcán. Algún día hará caput. Ya lo ha hecho en el pasado. Al menos tres veces en los últimos seis mil años. Esperemos que la próxima tarde pueda más. Y terminamos viendo otras ilusiones más formales, más simples. ¿Por qué lo tienen? ¿Por qué más simples y menos complejas que esta? Incluso menos complejas que el cangrejo. Porque estas son pocas líneas, son pocos objetos, son pocos caracteres, pocos elementos que componen a cada una de las figuras y aún así no se engañan. Son pocos elementos. pocos elementos. En esta tenemos cinco líneas, una vertical y cuatro diagonales. En esta otra también. Acá tenemos dos figuras con cuatro líneas, dos rectas, dos curvas. Acá tenemos dos figuras con dos formas, cada una de ellas, círculos. Son diez pocos componentes cada una de ellas. En cambio, una forma, una formación geológica tiene muchos componentes. Este tiene más componentes que este. Por esto este es más complejo, porque tiene más componentes. Estas tienen menos componentes, son menos complejas. Dependiendo de la cantidad de componentes que tenga un algo, va a ser más o menos complejo. Y quizá de eso dependa que nos cueste más trabajo o menos tratar de entenderlo. De entrada, describir qué es, cómo es. Y segundo, con base en esas observaciones, tratar de entender qué es, cómo es y cómo opera si es que hace algo, si es que algo le sucede. Por eso la geología o la geofísica es más compleja que la, de manera simple, o que la física más simple. Sí. La física nos parece ser una disciplina simple, pero conforme más nos vamos adentrando en el conocimiento por medio de la física, vamos viendo que los fenómenos naturales pueden ser cada vez más complejos dependiendo de cómo los observemos. Y por eso es que necesitamos medir. Y mencionamos que para medir en física hemos establecido, o se han establecido cantidades con las cuales podemos conocer todos. Cantidades. Y las cantidades son, hay tres que son las indispensables. Cantidades fundamentales. Estas cantidades fundamentales están precisamente en el catálogo o en el proyecto del BIPM. Ábranlo, por favor. ¿Cuáles son esas cantidades fundamentales? del Sistema Internacional. El sistema, bueno, esto lo vamos a ver, ¿sí? MKS, S, o el otro, no sé. ¿Las cantidades fundamentales cuáles son? Cantidades. No, cantidades. Longitud. 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 Las cantidades es lo que vamos a medir, lo que vamos a contar. ¿Con qué lo contamos o con qué lo medimos es con unidades? Escalar. Eso no me complique de ciencia todavía, ya lo vemos más adelante. Entonces, la primera es longitud. La primera que mencionamos. Longitud. Las representadas tal vez con la letra L. La siguiente otra es, ¿decía? ¿Masa? Vamos a poner tiempo primero. No, no se complique, todavía. Yo lo puedo hacer más adelante. Si no, me dejan sin chapa. Tiempo, inicialmente, pongamos, de baño escolar. Y la última es masa. M. ¿Qué es la longitud? La distancia. No sé si venga, no me acuerdo si viene escrito en el documento de B y B. Decía que era la distancia de la luz. no sé. No. Es la distancia o el espacio entre dos puntos. Es la longitud. La longitud es el espacio entre dos puntos. Podemos mejor cambiar espacio aquí y poner la distancia porque esto se ubica en un algo y ese algo es el espacio. El espacio donde están las cosas. ¿El tiempo qué es? ¿Viene una definición de tiempo ahí? ¿Qué es el tiempo? ¿Es lo que transcurre entre dos sucesos? Es el intervalo entre dos sucesos. Intervalo. Entre dos sucesos. Dos sucesos que suceden. ¿Sí? O dos ocurros que ocurren. Eso no existe. No existe el ocurro. ¿Y la masa? Cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. Me gusta llamar de materia. Materia. Entonces, esas son las cantidades fundamentales. Para medirlas necesitamos unidades. Porque ya vimos en la sesión pasada que podemos medir como le hacía mi abuelita aquí en cuartas pero dependiendo del tamaño de la mano o la manita las cuartas eran más grandes o más pequeñas. mencionamos mencionamos el caso de los codos que se usaban en la cuenca del Mediterráneo y se usaban en Egipto. De hecho, Egipto llegó a establecer bueno, no puede ser cualquier codo. Fue el codo de un faraón X. Y de ahí se estandarizó. Se hizo esta es la medida. No importa si el faraón muere y hay uno nuevo, la medida se conserva. Se convierte entonces en una unidad. se mantiene uniforme, ya no cambia. Por eso es una unidad. Entonces, para medir las cantidades necesitamos unidades. Unidades para medir. Unidades de medición se miran. En el largo de la historia hubo muchas los codos mencionados. En el Reino Unido de la Gran Bretaña se estableció la distancia entre la nariz y la punta del dedo medio de un rey y eso fue la llave. El dedo pulgar del rey fue la pulgada. La pata del rey o el pie del rey el pie. Por cierto, era bastante patón. ¿Cuánto es un pie? En sistema internacional 30 centímetros aproximadamente. Ya más grande que mi pie ni pies de 7 y medio centímetros. de dónde estuvo. Ok. Entonces, en el sistema internacional las unidades en el sistema internacional de medidas el cual se establece después de la Revolución Francesa porque antes cada quien veía como se le daba la gana y todavía tiempo después la Revolución Francesa fue a finales del siglo XVIII. Fue posterior a la Revolución de Independencia de las 13 colonias del continente americano y fue anterior a la Revolución de Independencia de México la cual ya fue en el siglo XX en el siglo XIX en el siglo XX perdimos la independencia. Así fue cuando perdieron los bancos y todo lo demás. Así fue la Reconquista Española. Antes el banco había un banco que se llamaba Banco Mexicano y digo que es la Reconquista Española porque ahora es Santander. Es decir, ¿no? La zona mexicana española ya nos reconquistaron. El sistema internacional se establece a partir de principios del siglo XVIII y poco a poco se va construyendo y hay países que se van asociando a él que lo van reconociendo y lo van incorporando en su sistema oficial de medidas. En México apenas se hizo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y todavía tardó tiempo en incorporarse en todo el territorio. No hace mucho, hace cosas, digo no mucho, si consideramos tiempo geológico, hace como 50 años o menos, todavía en algunos lugares del país uno iba a comprar frijoles y se los vendían por nitro. Sí, pero como no tenía básculas o balanzas, las medían en botellas de leche. Sí. De hecho, en unas partes de Oaxaca te hacían... Yo me enteré bastante en Oaxaca y así le hacían hace como... No sé si todavía los iban a hacer en algunos lugares, pero todavía. Entonces ya es tradición regional. Y me contaba una de mis días que en algunos lugares donde vendían telas, por ejemplo, tenían puros empleados bajitos de brazos cortos porque medían la tela en brazas y de esa manera los bebés de las tiendas dejaban a los clientes. Entonces, por lo que es importante encontrar con unidades para poder emitir por ejemplo longitud. Ya vimos la unidad internacional del sistema internacional de la cantidad de longitud. ¿Cuál es la unidad? Es el metro. Es el metro. Y el símbolo es la letra M. Minúscula. No confundir con esta en mayúscula. El del tiempo es el segundo y de la masa es el gramo. No es el gramo. El kilogramo. Hay razones históricas por qué es el kilogramo y no el grano. Entonces, ¿por qué no como longitud el kilómetro? Y para el tiempo el kilosegundo eso me ha dicho no existe. Es el kilogramos. Kilogramos. Una ventaja del sistema internacional de medidas es que se establece como un sistema decimal, de proporciones decimales. para medir cosas de estas magnitudes una longitud de esta magnitud pues nos puede ser útil usar el... acá está. Usar el metro. De hecho, aquí estaré midiendo yo poco más de un metro. Bueno, para que se vea bien, mejor lo volteo. poco más de un metro. Un metro es hasta donde dice cien porque esta cinta está dividida en fragmentos, en fragmentos, en diez fragmentos iguales. Por ejemplo, un metro está dividido en diez segmentos iguales. ¿Cuántos números rojos hay de este inicio acá? ¿Diez más? ¿Diez? ¿Seguros? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, son diez segmentos. Un metro está dividido en diez partes. Cada una de esas partes sería entonces la décima parte de un metro. Por lo tanto, sería entonces un decímetro. Usamos el prefijo desi para la décima parte de una. ¿Se ponen por ejemplo? Si un metro lo dividimos entre diez, lo que tenemos es un decímetro. Si un kilogramos, si un gramo, si un gramo lo divido entre diez, tendremos entonces un ¡Vagia! Un decigramo. Decigramo. ¿Bien? Si un decigramo. Un gramo entre diez me da un decigramo. ¿Bien? Que por cierto, eso no se usa. Si yo no he tenido de nadie que use el decímetro para medir, el decímetro, por cierto, tampoco he visto que la gente use decímetros para medir, aunque mida una decímetro parte de un metro. A su vez, el metro se puede dividir también en cien partes iguales. De hecho, por eso aquí dice cien. Este número rojo es un cien. Porque hay cien partes iguales más o menos del ancho de mi dedo. y si contamos habría cien de esos. Si contamos esos cien, entonces, si tenemos un metro, aquí lo voy a poner. Un metro dividido entre cien me va a dar un centímetro. Así. Si tengo un gramo y lo divido entre cien, voy a tener un centigramo. ¿Correcto? Tampoco he visto que la gente use centigramos. A su vez, todavía, esta longitud de un metro está dividida en cuántas partes más pequeñas. En mil rayitas pequeñitas. Nos va a dar flojera en poco tiempo para poder contarlas. Mejor nada, nos las mencionamos. Y vamos a ver que si yo divido un metro entre mil voy a obtener ¿qué? Un milímetro. Y sí, he visto gente que usa milímetros para medir. Divide y longitud es en el orden de milímetros. Si yo lo que veo es lo que hago es dividir un gramo en mil partes ¿qué es lo que voy a obtener? Un milígrano. ¿Y esa cantidad si la han visto? ¿En algún lado? ¿Dónde? En medicamentos. ¿Dónde? En medicamentos. Sí, pueden ser pastillas, tabletas, cochitos, ¿sí? ¿Cómo se dice? Cápsulas. Hay muchas formas de aplicación de medicamentos. Y no solamente eso, sino que es una de las medidas más, una de las unidades o más bien no la unidad son pedazos de la unidad, son fracciones de la unidad. Son fracciones de la unidad que son comúnmente usadas, por ejemplo, cuando se trabaja en biología. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que medimos en los sistemas biológicos están en su cantidad de materia o sustancia o su masa están en el orden de los miligramos. Pueden ser miligramos, decenas de miligramos, tal vez a la vez hasta centenas de miligramos. Si ya pasamos a miles de miligramos, pues ya hablamos de gramos. Es cuando hablamos de fragmentos, fragmentos más pequeños. Ofrece una ventaja el sistema internacional, por ejemplo, el sistema inglés, que ya no usan los ingleses, por cierto, en el Reino Unido de la Gran Bretaña que está formado por Inglaterra, Escocia, Gales y algunos otros. ¿De Norte de Irlanda? De Irlanda del Norte, precisamente. Ahí ya no usan el sistema inglés. Ahora deberíamos llamarle el sistema gringo, porque solamente lo usan en los Estados Unidos. Ya ni Canadá, ni Australia, ni Nueva Zelanda, ninguno de los estados asociados a la Commonwealth usan el sistema inglés, usan el sistema internacional. Entonces, si sigo usando, les digo, en los Estados Unidos de América, en Tromquistán. ¿Por qué ya no usan en el Reino Unido el sistema inglés y usan el internacional? ¿Qué ventajas ofrece sobre el sistema activamente llamado inglés? es la relación entre fracciones. Aunque hay magnitudes similares, por ejemplo, un metro se parece a una yarda. Es más largo el metro, como por 9 centímetros aproximadamente. Una yarda son 91 centímetros, un poco más. en una yarda, una yarda la dividen, por ejemplo, en pies. De hecho, el pie es un poco más de 30 centímetros por lo mismo. Porque en una yarda hay tres pies. Sí, en una yarda hay tres pies. Aquí hay un pie, dos pies, tres pies. Entonces, por cada yarda hay tres pies. Y en cada pie, aquí estaba un pie, ¿dónde está? Aquí está un pie. En cada pie hay 12 pulgadas. La pulgada me serviría para medir cosas pequeñas. Sería el equivalente al centímetro. Pero, me es más fácil recordar que 10 centímetros son un decímetro y 10 decímetros son un metro. ¿Cuántas pulgadas son una yarda? ¿Cuántas pulgadas son un pie? Un pie son 12 pulgadas. Son 12 pulgadas. ¿Cuántas pulgadas son una yarda? ¿Cuántas yardas son una milla? ¡Ay! Ya que es. Es más fácil recordar que hay mil metros en un kilómetro. De eso significa el kilo. El prefijo kilo significa millar. Entonces, un kilogramo serían mil gramos. Mil de estos. Pero es tan poca la cantidad de materia o de sustancia en un gramo que por eso finalmente el sistema, la oficina de intervista casi medidas, acordó en lugar de usar el gramo como unidad se usara una cantidad de materia más tangible a escala humana. ¿Cuánto es un gramo de materia? Recuerden, recuerdo que se han interactuado con un gramo de materia en algún momento en su vida. ¿Sí o no? Un gramo. Sí, un gramo. Por ejemplo, un gramo de azúcar. No sería, perdón, más fácil si les digo yo qué les parece si saliendo de aquí nos damos unas quesadillas. Vete por un kilo de tortillas. Una tortilla pesa más de un gramo. ¿Cuántas tortillas son un kilo de tortillas? ¿Cuántas tortillas son un kilo de tortillas? ¿Cuántas tortillas son son un kilo de tortillas? ¿Respuesta? ¿No? ¿No? ¿Ah, no? Ah, pero ¿quién no puede abrir? ¿Sí? ¿Mil tortillas? Si mil gramos son un kilogramo, si mil metros son un kilómetro, un kilo de tortillas deben ser mil tortillas. Pero no me zampo mil tortillas comiendo. Imagínate. Tampoco te las venden a los pesos. Yo tengo una cosa muy debatida. A ver. Es que es una cosa muy traumante para mí. Es que yo definitivamente no me gusta física, no me gusta física, me trabajo en física, yo ya estudié otra carrera y me costó en mi trabajo. Entonces, siempre comparo todo esto con química y yo la masa la veo como una propiedad de la materia. Entonces, aquí la masa es cantidad de sustancia. O sea, pero cantidad me refiere a un número. Sí, pero al mismo tiempo también, para nosotros de química se supone que masa también es la propiedad de lo que está hecha en cuestión. Si usted me dice que un kilo de tortillas, no sé, yo lo pienso a que a lo mejor no sea un kilo pueda venir seis tortillas, entonces son las dieciséis tortillas hechas de maíz. A ver, espérame. Sí, creo entender hacia dónde vas y si estoy interpretando bien y estoy de acuerdo con tu inquietud. porque también yo no odié a la física, yo odié a mi profesor de física. Yo también. A mi profesor de física de la universidad. Porque, por lo contrario, amé a mi profesor de física de la secundaria y a mis dos profesores de física de la preparatoria. Mi trauma fue cuando entré a la universidad. Aquí. Porque cuando llevé el curso de física estudiando yo la biología, el sector de la biología con la antigua área en biología experimental que luego se transformó en licenciatura. El curso de física nos dio un cosmólogo. Literalmente él estaba en otro universo. En todo el trimestre no entendimos nada. Y el día del global le dijimos cuando llegó el profesor llegó y dijo muchachos saquen una hoja saquen lápices igual que todo lo demás profesor vamos a sacar formulario. No muchachos no pueden sacar formulario. Profesor vamos a sacar formulario. No, no pueden sacar formulario. Profesor no lo estamos preguntando. Vamos a sacar el formulario. Sacamos el formulario. Solo así acreditamos. porque literalmente no entendimos. Pero yo venía de una buena experiencia en mi encuentro con la física en la escuela. Tanto en la secundaria como en la preparatoria. Tuve suerte creo. Y eso creo que fue algo que me ayudó a que me gustara la física. Tuve reguladas profesores de química. De hecho yo en un momento pensé estudiar química. Finalmente estudié biología pero terminé haciendo mi doctorado en química. Y mi tema de investigación biológico es biofísico. Entonces yo me vi además de que tuve la suerte de que por un lado sí entendí en gran medida la física y me gustó casi toda. Finalmente tuve que tenerla y tuve que tenerla que eso fue más importante. Ahorita me fui un poco más bien a un juego de palabras para entender muy bien cómo debemos en ciencia no solamente en física o en química o en biología. Y ojalá fuera en la sociedad ser muy claros en el lenguaje en las palabras que usamos para nombrar las cosas. De hecho de eso depende la ciencia para conocer con mayor cercanía a la realidad. Hablamos hace un momento que a esos reptiles pequeños de piel casi transparente en diferentes lugares llaman de manera diferente y esto da lugar a confusiones. ¿Será por eso que Carl von Linné hace varios cientos de años estableció un sistema en nomenclatura y clasificación? Sí, por eso, para evitar confusiones y entonces estar más menos inseguros diría yo, más y más seguros de que lo que estamos conociendo se acerca a la realidad. Desafortunadamente en la vida cotidiana allá afuera de este espacio académico en el mundo real me gusta siempre recordar que existe un mundo real el mundo de la ciencia es un tanto irreal en cuanto interpreta al mundo real en el mundo real las cosas no son como quisiéramos algunos científicos o filósofos es como es para mí y para mí y a veces en ese como es se da lugar a confusiones y muchas veces debido al lenguaje debido a cómo usan las palabras por eso yo les decía que mi pregunta tramposa fue ¿cuántas tortillas son un kilo de tortillas? desde un punto de vista matemático y físico un kilo de tortillas sería mil cosas el término correcto y establecido incluso en la ley de México regulada por el Centro Nacional de Metología el Senado establece que y eso es lo que dicen los letreros de muchos mercados en otros no dice a tantos pesos el kilogramo de tortillas pero como a la gente le da flojera hablar entonces acorta las palabras y en lugar de decir kilogramo nada más dicen kilito incluso cuando van a tomar una bebida gaseosa van ¿y qué vas a tomar? una coca o sea les da flojera decir las otras 34 letras una coca cola que es el nombre comercial de ese producto muchas veces por como vivimos cotidianamente llegamos a torcer un poco en sentido estricto el significado de las cosas y eso puede lograr confusiones es un este es un concepto que debemos tener muy claro cuando trabajamos en ciencia no podemos jugar con el lenguaje de manera ligera podemos hacer bromas se acabó de hacer una pero es para tomar conciencia de la seriedad de la salud y ve algo de forma focosa porque es mejor verlo así de una manera agradable y quizá empiece a ajustar que si no la física no es la forma en la que le vamos a ir ok si no pues al final no vieras más todavía el término correcto es y es legalmente y debida ser en la práctica un kilogramo de tortillas pues si depende de la magnitud espacial o la porque no es una línea es un disco tridimensional depende de la magnitud espacial pero también depende de la cantidad de masa me refiero a esta de masa de la masa que ya en términos de producto alimenticio tiene varias cosas químicamente tiene un montón de mures me gusta decirle así tiene un montón de compuestos químicos tiene muchos compuestos químicos tiene azúcares tiene compuestos inorgánicos como calcio tiene algo de proteína de minicencias son principales azúcares azúcares de diferentes tipos formas químicas entonces pues es importante hablar de manera apropiada para estar seguros de que estamos hablando de lo mismo correcto entonces estas son fracciones desi sendi midi cuando vamos a cantidades más grandes por eso las sustancias en los medicamentos son muy pequeñas las cantidades de sustancias muy poca la cantidad de masa en esos medicamentos por eso es que se formulan en el orden de miligramos pero cuando vamos a las tortillas no pueden ser miligramos una tortilla es más grande tiene más cantidad de materia y entonces es mucho más que un grano por eso se ven de kilogramos o al menos denme medio kilo de tortillas y denme 500 tortillas además me respeto el precio imagínense a 12 pesos mil tortillas no no le conviene al tortillero que ok entonces díganle si no quieres que te acuse de fraude ponle la G a tu lebre de hecho legalmente sería un fraude que a uno le den tan pocas tortillas cuando a uno le ofrece un kilo entonces también hay que estudiar leyes no solamente hay que estudiar física o biología o ingeniería ni alimento correcto cuando hablamos de cantidades grandes entonces hay que hablar no de fracciones sino de múltiplos ya no me alcanza mi cinta métrica porque mi cinta métrica dice que es de 5 metros no me llega al primer múltiplo decimal o en base 10 del metro ¿cuál sería? serían 10 metros y 10 metros 10 metros son un decámetro con D mayúscula para no confundir con el cien cien metros son un hectómetro mil mil metros son un kilómetro ¿bien? ¿un millón de metros? ¿un millón de metros? no sé pero está muy lejos un megámetro revisen en la literatura los prefijos para las fracciones porque todavía hay más pequeñas hay una que está muy de moda últimamente debido a avances tecnológicos la 10 a la menos 9 fracción 10 a la menos 9 de algo nano entonces 10 a la menos 9 gramos serían un nanogramo 10 a la menos 9 metros sería un nanómetro y es de hecho una cantidad una fracción de longitud de unidad de longitud que vamos a usar en alguna parte del curso los nanómetros o nanómetros está también pico femto alto etc hacia abajo y hacia arriba tenemos decíamos k de kilo o sea nil la que sin relevancia es la m mayúscula m mayúscula m minúscula sea un megámetro mega giga tera etc bien esas para cantidades grandes y se usan principalmente para longitud y para masa para el tiempo y ese es lo que vamos a ha llegado el tiempo de hablar del tiempo pero del tiempo como intervalo entre los objetos a ver accedan otra vez al sitio web por favor o a la cuenta de twitter de profesor Raúl Alba porque ahí van a encontrar precisamente esta imagen en el grupo en el grupo en la puse también en twitter si para la clase no a ver les paso esta para que puedan trabajarla en papel en el escritorio o en la mesa a ver antes cinco aquí están los compañeros por favor por favor aquí otra acá otra escúchate con ellos ¿qué es el tiempo? se define como intervalo entre dos sucesos ¿cuáles serían las unidades del tiempo? esto es el concepto de longitud es interesante como lo han interpretado las sociedades a lo largo de la historia humana porque hubo un tiempo hubo una época en la que aparentemente algunas sociedades medían la longitud no como la longitud sino en el mismo tiempo ¿cuánto tardan en llegar de un lugar a otro si van a atravesar las planicias de Norteamérica? siguiendo a los búfalos al bisonte americano porque los nativos de Norteamérica dependían para su sustento de la cacería del bisonte y el bisonte es una especie bueno era una especie migratoria actualmente está confinada a parques nacionales principalmente pero pero atravesaban casi una buena parte del continente siguiendo a los a los santos ¿cómo sabían cuántos habían desplazado en el espacio en ese espacio geográfico? ¿por qué? lo contaban por las veces en que el sol aparecía y se ocultaba y aparecía y se ocultaba o también por los cambios en la apariencia de otro astro ¿no? las lunas medían la distancia en lunas las lunas en inglés si no te llamas es mon mon viene de ahí otra palabra vamos nos apagamos al tiempo el tiempo se ha pedido por los cambios sucesos cambios en la apariencia de astros como por ejemplo la luna la luna es una cosa que a veces se pone redondota como una pelotota y al pelo callejón es el huevo a veces se ve solamente un fragmento de ella a veces no se ve pero si uno lo relaciona con ese otro astro muy brillante que vemos a lo largo de la iluminación el día que decimos que parece que aparece sobre el horizonte en algún lugar y el siguiente suceso es cuando ya no lo vemos y el siguiente suceso es cuando vuelve a aparecer del otro lado donde estaba originalmente a eso le llamamos día entonces a través del sol determinamos como sucesos un intervalo llamado día podemos contar días y eso ya es una unidad de tiempo y a veces si para viajar ¿qué tan lejos está tal ciudad no está a dos días caminando o a un día a caballo? si si todavía en algunos lugares remotos de México donde no hay vías de comunicación modernas todavía hay unos poblados muy apartados tengo que ir al médico y ¿qué tan le gusta? no, ¿qué tan le gusta? dos días o tres días se van caminando en algunas zonas de Chihuahua corriendo entonces no vas a llegar los raramuris si si los purépetos y dímelo a mí en alguna ocasión corrí contra uno de ellos no fue una competencia en la que participamos que íbamos el equipo de atletismo del agua hicimos el rinito y ganamos porque iban pateando en la papelota es la tradición es una tradición religiosa es una ceremonia que a su vez es una competencia de empateada ¿no? no, no, no eso las mujeres van a empujar en una rueda muy interesante entonces podemos medir el tiempo en días ¿no? ah y podemos a su vez los días para medir otras magnitudes más grandes vamos a decir múltiples como son las apariencias de la luna ¿cuántos días tarda en aparecer la luna de llena a llena? aproximadamente 28 días ah que bueno que lo mencionas hablando de explicar y entender a la naturaleza en muchas sociedades humanas los humanos en su proceso de sobrevivir a través de como especie no como individuos como especie como poblaciones pues dependían de la actividad sexual y la reproducción dependía de la que la mujer estuviera fértil y pudiera entonces procrear de médicos y eso dependía de los del momento de fertilidad y cuánto tardaba en volver a ser fértil una mujer 28 días es más antes de eso por ahí se estaba se va a morir se está desangrando hay algunas interpretaciones que explicaban eso como una lucha interna entre la mujer y el y el ¿cómo se llama? si me fue el término la cultura mexicana no en la cultura norteamericana en la cultura del astismo norteamerica desde los inuit del ártico hasta algunos pueblos más al sur le llamaban tótems ¿cómo le llaman a cuando son a esa criatura humanitaria? el nahual es un animal el tótem es un animal entonces algunos pueblos interpretaban la lucha entre el tótem y la y el espíritu del hombre que había copulado con la mujer unas figuras bastante bastante creativas hay una novela es novela pero que está basada en estudios antropológicos sociales muy buena ya es viejona la novela la autora es Jan Abuel la novela es el clan el oso cavernario leana es fabuloso fabuloso porque está muy bien documentado antes de escribir la novela se aventó una investigación antropológica social y con base en eso creó toda una fantasía histórica de como imaginaba Jan Abuel que habría sido la vida de los romayones en su interacción cuando convivieron con los neandertales está muy buena esa novela lean incluso eso es una versión clínica bastante mala ok entonces los humanos habían asociado y todavía en algunos lugares asocian este periodo de 28 días este periodo o intervalo de 28 días con la fertilidad humana femenina con el ciclo menstrual de la mujer de hecho de ahí viene el nombre de ese fenómeno fisiológico el ciclo menstrual ¿qué significa? ¿qué es menstrual? en abonos fáciles estaban estaban Adán y Eva en el paraíso llega Eva entonces le encuentra la manzana la serpiente está en el cuento aquel la manzana se la come se la pasa y entonces aparece Dios no pecadores los voy a castigar y tú Adán lo pagarás con el sudor de tu frente trabajando ven el trabajo es un castigo divino yo por eso te digo que no vengo a trabajar vengo a esto y tú Eva lo pagarás pero para que veas que soy amable en módicas mutualidades lo pagarás con sangre ok entonces es la fertilidad femenina y es el ciclo menstrual es otra forma de medir el tiempo que por cierto muchas mujeres no lo miden es la única cuenta que debe llevar y la única cuenta que no llevan así sea mi cuñado ok cada quien sus tromas entonces aproximadamente dejé ocho días que coincide es mera coincidencia no hay ninguna relación no hay ninguna relación real de interacción entre la luna y el ciclo menstrual de las mujeres no la hay aunque en muchas sociedades humanas está interpretado como que sí es pero no no hay nada que demuestre que hay alguna relación física o química mucho menos teológica entre el ciclo lunar y el ciclo menstrual de la mente de hecho el lunar en otros idiomas en la química viene precisamente el término de mes mons mons lo mes y de ahí menstrual entonces el concepto de mes se refiere al periodo de veintiocho días ahora un día a un periodo de tiempo puede ser el día que se lo reconocemos por que aparece el sol desaparece vuelve a aparecer eso es un día veintiocho mesos son los cambios en la apariencia de la luna pero hay ciclos más grandes hay intervalos más grandes entre sucesos y para eso les di esa imagen esa imagen y la pueden ver de preferencia vean a color en el web la web pues la web porque es la de la araña web es de la araña no es el de la araña es la web la red además la red no es el red la vals para el orquesta no la vals es una pieza musical ok ¿qué es lo que se observa? que el sol se mueve o sea que se encuentra un día acá y ya va a lanzar no la temporada del año la foto del año la imagen de hecho son varios fragmentos de fotografías que pegué todas cortando para las tomé en diferentes épocas del año en diferentes épocas del año la que está a la extrema derecha donde se ve la imagen del sol a la extrema derecha esa la tomé en junio alrededor del día 20 a la derecha fue alrededor del día 20 el sol está ¿pero todos son a la misma hora? todos son no es más ¿qué es en la hora? no me digas todavía tenemos el horizonte en esa imagen no voy a poner los detalles de la fotografía es un horizonte artificial porque es un horizonte urbano hacia la ciudad de México hacia el poniente hacia donde se pone el sol hacia el oeste se ven algunos edificios y los edificios siguen como referencia para ubicar la posición del sol se observa a la derecha cuando se oculta o ya no lo vemos alrededor del 20 de junio y la foto del extremo izquierdo la imagen del sol del extremo izquierdo que fue en estos hacia el oeste esto es alrededor del 20 de diciembre desafortunadamente la fotografía del centro no la pueden tomar porque esos días coincidentemente en esas dos épocas del año ah ya lo dije en esas dos épocas del año solía estar cuando tomé las fotografías porque yo tomé un trabajo de un año cualquiera que se hacía esa cosa no la hemos mencionado estaba nublado entonces a veces aunque queramos observar no podemos porque algo nos lo impide yo quería ver el sol al atardecer y si está nublado no lo veo pero esto sucede en la ubicación del sol cuando oscurece al ocultarse esto sucede alrededor del 20 de marzo y alrededor del 20 de septiembre el resto de los meses estos son meses son los nombres de los meses meses junio si el año empieza en enero primer mes de ese periodo es enero febrero enero febrero marzo abril mayo junio podríamos suponer que el sol estaría aquí en enero aquí en febrero aquí en marzo luego aquí en abril mayo pregunta acá en junio luego de junio el siguiente mes es julio agosto septiembre octubre octubre noviembre y diciembre y ese periodo donde el sol va de un lado al otro sobre el horizonte al atardecer o el equivalente al amanecer nada más que ese año me da no me voy a levantar temprano voy a hacer otra ocasión la toma las geografías del amanecer eso son dos sucesos el que el sol parte de aquí viaja hasta viaja hasta el otro extremo y regresa ese sería el segundo suceso es otro intervalo otro tiempo otra magnitud de tiempo eso fue lo que los humanos no sabemos cuándo pero al menos los asirios fueron los primeros en registrar esa cantidad llamada año o creo que es un nombre años esto sería el ciclo anual observado por los asirios por los sumerios por los babilonios por los romanos por los egipcios por los griegos por los mayas por los incas por prácticamente todas las sociedades humanas y las que tenemos registros escritos tienen la precisamente registrado la observación de ese periodo que nosotros llamamos año eso es un año así lo vimos los humanos y así lo comprendimos hasta hace 500 años más o menos 500 años aproximadamente porque imaginábamos que el sol se movía vemos que el sol se mueve sobre el horizonte a lo largo de los meses ¿cuántos meses? 12 meses ¿qué sería un mes? un periodo lunar de cambio de apariencia si son 12 meses ¿cuánto dura un año? ¿cuántos días dura un año? ¿en meses? 28 por 12 multiplétenlo multiplétenlo saquen los dedos el ávago o la calculadora del teléfono o la calculadora que tenemos el teléfono ¿cuánto? 300 por 12 236 236 236 236 236 236 por 28 ¿cuánto se pasa? 236 ¿multiplétenla por 9? 3.024 3.024 3.024 por 29 por 29 348 348 348 se va acercando a el número de días que realmente suceden entre esta posición de sol y su regreso son 365 y un cuarto 365 y un cuarto ¿por qué digo yo un cuarto? porque si podíamos de alguna manera tener tres eventos tres sucesos tres pares de sucesos que nos permitían conseguir el tiempo el día el mes y el año sería como los kilómetros o los kilogramos pero para intervalos más pequeños de tiempo necesitaríamos fragmentos o intervalos más pequeños más minucias más pequeños una minucia de tiempo ¿y qué es una minucia de tiempo? es interesante que el tiempo lo establecimos a partir de la observación de astros aunque hay un periodo que es biológico el ciclo menstrual ¿hay algún otro periodo biológico que pudiéramos determinar que pudiéramos contar? háganle así la pubertad ¿vale? la pubertad que se repita imagínense bueno, sí algunos amigos míos siguen púberes no, no, no no, algo que se repita la pulsación cardíaca pum, pum, pum aquí sí escuchen a su corazón ¿y qué dice? pum, pum, pum ¿no dice otra cosa? es una bomba una bomba que lleva una periodicidad en esa sensación o si nos acercamos podemos escucharla hace algún sonido cuando bombea y suele ser regular el problema es que si nos agitamos cambia la regularidad de los desastres pero son intervalos más pequeños son intervalos más pequeños entonces podríamos usar los latidos como intervalos pequeños hay otro detalle les digo es interesante observar que el tiempo se concibió a partir de la observación de astros no solamente el sol la luna sino también las estrellas uno podría observar la primera estrella que se ve sobre el horizonte opuesto cuando el sol se pone de hecho si hagan hoy si tienen oportunidad observen cuando está justo el sol a punto de desaparecer nuestra vista al aparecer todavía se alcanza a ver bastante iluminación del lado oeste del lado opuesto que sea del lado oeste ya se ve el cielo oscuro y es posible es posible observar alguna estrella cerca del horizonte hay un problema de vivir en la ciudad de México es que hay dos situaciones que nos dificultan hacer eso número uno la contaminación por cosas que están en el aire polvos, humos otra es el horizonte urbano mismo si tengo una edición frente no me deja ver nada y otra es la la iluminación misma artificial de la ciudad le llamamos a eso en astronomía la contaminación lumínica pero a veces es posible observar alguna estrella suficientemente brillante lo más cercano posible al horizonte los mismos humanos que observamos el movimiento de estos astros observaban el movimiento de los demás astros o estrellas todos eran astros todos eran estrellas estrellas puntos de luz y estrellas muy grandotas como la luna y el sol y había otras estrellas pero más locas entonces fue a través de la observación de que hay una cierta regularidad o periodicidad en la aparición de esas estrellas que permitió empezar a pensar que se podrían medir intervalos más cortos de un día fragmentos de día y eso dio lugar a las horas otra fue la observación del cambio de la longitud de las sombras e incluso la posición de las sombras a lo largo del desplazamiento aparente del sol por encima de nosotros y así fue como se construyeron los primeros relojes de sol pero en la noche con el sol la forma de medir el tiempo los fragmentos más pequeños del día era con el movimiento de las estrellas aparente también de ahí viene el concepto de hora precisamente pero ¿cómo medirlo? para medirlo lo que imaginamos era un movimiento circular y podemos dividir un círculo en grados en 360 grados de ahí que el sistema de medición del tiempo aunque es decimal no es el múltiplo no es 100 sino que es sexagesimal o 60 60 por 6 me daría los 360 grados de ahí viene entonces el por qué el tiempo se mide en unidades a veces un poco diferentes a las que usamos para la masa y para la longitud ya vimos que además cuando hicimos el ejercicio de la reclas pasar de medir tu longitud vertical y horizontal puede haber errores traigo aquí otro instrumento de medición de longitud tengo aquí lo tengo dividido en 10 marcas iguales 1 2 3 4 no son 12 son 4 5 6 7 8 9 10 11 12 son 12 y esta longitud ya es más corta entonces no son 13 son 12 y con esto yo podría medir tal vez tal vez podría medir el cambio de posición de esta pelota de aquí hasta acá y puedo medirla de manera apropiada dependiendo en cual marca esté pero si está aquí en una de dos marcas hay ahí otra contribución a error posible entonces hay varios factores que pueden provocar errores no solamente por nuestra percepción sino al momento de utilizar instrumentos de medición de las unidades del sistema internacional como observar y darse cuenta en los errores continuaremos trabajando sobre esto el día de la siguiente clase que es mañana mañana si hoy es mañana la sesión va a ser en otra aula diferente en la que hay otros recursos que podemos usar para poder hacer más cosas como por ejemplo observar observar y determinar errores en medición de por ejemplo masas y otras cantidades que serían las cantidades derivadas como ¿qué cantidades derivadas? las cantidades derivadas o secundarias son aquellas que se producen a partir de la combinación de cantidades fundamentales por ejemplo si yo mido una longitud de esta naturaleza puedo decir mide tantos centímetros de longitud si esta longitud la desplazo perpendicularmente tengo una longitud y otra longitud y ha aparecido entonces una nueva cantidad ¿cuál es? área área se genera por la intervención o la relación entre dos cantidades una longitud y otra longitud si esta esta nueva cantidad secundaria que es el área la desplazo perpendicularmente ahora que tengo un volumen cuando tengo combino la longitud con el área tengo ahora una adicional cantidad derivada que es el volumen siempre que combine yo o relacione cantidades fundamentales estaré dando lugar a cantidades derivadas ya encontramos dos el área y el volumen son cantidades espaciales pero puedo combinar también longitud con tiempo longitud con masa con masa ya lo veremos el día de mañana por hoy terminamos hasta recitar gracias gracias gracias